Tacos El Bronco, los mejores de Nueva York, presenta Quienes intentan cruzar el mar de fuego se quedan dormidos a mitad de este. Se pierden en el deseo de cumplir el anhelado sueño americano. Porque los hemos encontrado así, con las manos en la cabeza, tratando de descansar y ya no despiertan. Ahí mueren. Se está debajo de ese arbolito, recostado, pues ahí terminó su sueño americano. Es muy doloroso para nosotros también, hermanos. Eli decidió embarcarse en esta aventura al perder un familiar muy querido que intentó cruzar la frontera, pero murió en el intento. Desde entonces y a la fecha, suman ocho años ya que nació Águilas del Desierto. El viaje no ha sido fácil. Miré que se necesitaba ayuda, miré que tenía yo que regresar, algo de lo que a mí me ayudaron. Y de ahí nació Águilas del Desierto. Poco a poco fuimos aprendiendo las rutas donde pasan, donde cruzan los migrantes. Entonces, aprendimos cuánto es que caminan un día, cuántas millas llegan a caminar un día. Y las madres suplicando, las madres llorando, ayudan a los hijos que perdieron sus papás. Entonces, como que te compromete más en seguir haciendo esto. Eli describe el desierto como un feroz león acechando a su presa. A pesar de las dificultades a las que se enfrentan tras cada búsqueda, dijo, no le dará la espalda a las familias que llaman desesperadas buscando a sus hijos, hermanos y padres. Unas 20, 30 llamadas diarias pidiéndonos ayuda. Pero desafortunadamente no todos los reportes, no todas las llamadas califican para una búsqueda. ¿Por qué? Porque no nos dan la suficiente información. Una de las cosas muy claves es por dónde exactamente entró, cuántos días caminó, cerca de qué cerro, cerca de qué carretera, algún punto de referencia donde nosotros nos acerque. Entonces nosotros, si obtenemos esa información, es cuando nosotros decimos, ok, este caso lo vamos a agarrar. Cuando tenemos los permisos, entonces ya se le avisa a los voluntarios. La mayoría de las búsquedas es para encontrar un cuerpo, regresarlo a casa y puede encontrar la paz. Lo calificamos por dos tipos de búsqueda. Cuando ya nos dicen los familiares o que ya tenían una semana, dos semanas que los dejaron, lógicamente que ya vamos buscando un cuerpo, pues. Pero cuando nos dicen los dejaron ayer, los dejaron hace dos días, a esas búsquedas las llamamos nosotros búsquedas de emergencia. Aún cuando todo parece perdido, Eli nos cuenta lo que significa para el equipo encontrar a una persona con vida. Es más que suficiente, con al ver salvado una vida. Cuando salvamos tres, cuatro, diez, veinte vidas, pues decimos vale la pena hacer este tipo de trabajo, de ayudar a la gente, darle esa satisfacción a los familiares de que se pudo encontrar su ser querido. No lograba yo entender la magnitud de la labor que estamos haciendo. Me hizo temblar una señora que me dijo, ustedes son la única esperanza que tenemos para encontrar a mis familiares. Y para mí eso es un compromiso muy grande. Al ser una organización no lucrativa, sobreviven de las donaciones que hacen los seguidores de su página de Facebook. Utilizan sus propios recursos para poder rescatar cuerpos y salvar vidas. Son 19 cuerpos los que se han encontrado de enero hasta la fecha y son 29 personas rescatadas con vida. No tenemos descanso, necesitamos vehículos, necesitamos... Nosotros llevamos los carros que tenemos, camionitas viejitas, pero no son adecuadas para entrar al desierto. Muchas de las veces, pues por la arena se nos quedan los walkie-talkies, eso es lo que nosotros usamos. Y es algo muy peligroso en ese aspecto. Todo ese tipo de ayuda a nosotros, pues nos serviría, como un botecito de agua en el desierto. Yo les agradezco a toda esa gente que nos ha apoyado. Tenemos nuestra página en Facebook, ahí hay un botón de donación. También muchos nos apoyan a través de la página de Facebook. Al mes, unos 200, 300 dólares al mes. Digo, híjoles, es de poquito en poquito es como vamos haciendo nosotros esta labor. Con la mano en el corazón, Eli les pide a quienes están pensando cruzar el desierto a que desistan. Ahorita no es el momento. Yo entiendo las necesidades que tenemos en nuestros países. Todos queremos y anhelamos una mejor vida para nuestras familias. Las temperaturas ahorita, Galéxico estaba a 119 grados. Cuando vamos a Arizona, llega hasta 120, 125 grados. Espérense un poco que bajen las temperaturas si es que quieren hacer ese tipo de travesía. Para nosotros es muy triste mirar cómo queda nuestra gente, encontrarlos de dos, tres días de muertos. Y pensar que ellos venían con un sueño y dónde quedaron es algo muy doloroso para nosotros. Si no quisiéramos que nadie más muriera, nosotros tenemos una tarea muy grande. Aunque el equipo de Águilas del Desierto quisiera poder apoyar a más personas, la falta de recursos y voluntarios les imposibilitan las búsquedas. Es por ello que solicitan el apoyo de todos para donar y seguir rescatando cuerpos antes de que desaparezcan para siempre. Ayudamos a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos. Yo le quiero dar las gracias a cada uno de mis compañeros. Sin los voluntarios Águilas del Desierto no existiera y sin ellos no ayudaríamos a nadie. Voy para allá, Gerardi. Voy para allá. Gracias, gracias. Reportó para mi señal hispana, Sandra Castro.